Hola queridas amigas, nuevamente con ustedes vamos a enseñarles a elaborar este lindo accesorio algo fácil, diferente, muy bonito, ustedes lo pueden utilizar para los ganchitos o para las diademas es un accesorio que trabajamos dos colores, en el centro tenemos una florecita muy bonita es un pétalo que hemos elaborado anteriormente en un solo tono de cinta, hoy lo vamos a trabajar dobles acá tenemos el mismo accesorio, las mismas medidas, lo único es que en el centro hemos trabajado una flor de 6 pétalos los materiales que vamos a trabajar son los siguientes vamos a trabajar 4 listones de 4 centímetros de ancho, 24 centímetros de largo 8 listones para el centro del lazo, 4 centímetros de ancho, 9 centímetros de largo vamos a trabajar lo que les decía, dos colores, el gancho clip y la decoración que ustedes deseen acá ya tenemos la primera parte de nuestro moño esas son las piezas que vamos a trabajar individuales al unirlas nos van a quedar de esta forma ustedes lo pueden utilizar por cualquiera de los dos lados para que ustedes decoren el moño espero puedan observar bien como vamos a elaborar cada una de las piezas de nuestro moño entonces vamos a señor este próximo menudo que nos vamos a hacer esto es de este menudo y después hasta akhir aquí ya tenemos la primera pieza este es el otro lado, lo pueden utilizar por cualquiera de las dos vamos a armar la otra pieza se dobla en la misma forma pero uno hacia el lado izquierdo y el otro hacia el lado derecho y el otro lado izquierdo y el otro lado izquierdo y el otro lado izquierdo aquí ya hemos unido las piezas, ustedes pueden dejar el moño de esta forma donde quede cada uno de los colores hacia los lados o lo pueden utilizar donde quede el color arriba y abajo lo vamos a utilizar de esta manera para que la decoración quede en el centro, no a los lados vamos a armar ahora la pieza del centro y ya tenemos que dejar de poner la pieza del centro Y ya está. De esa manera quedan los pétalos dobles para decorar el centro de nuestro moño. Y ya está. De esta manera quedan los pétalos. Y ya está. Aquí ya tenemos lo que es colocada la pinza. Nos quedaría el moño sencillo de esta forma. Un accesorio muy bonito y elegante para las jovencitas. Y si desean para niñas pueden entonces colocarle la florecita que vamos a hacer. Decoraciones infantiles para que lo puedan vender para las niñas más pequeñas. Y ya está. 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 Aquí dejamos una idea más para que ustedes puedan vender formas fáciles y diferentes de elaborar moños. No se les olvide compartir nuestros videos. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad.